Y Aguas de Buga con su campaña Río Guadalajara, una de las campañas más importantes que se ha venido desarrollando en la ciudad de Guadalajara de Buga en cuanto a la conservación de los bosques, de la preservación de nuestros bosques que son importantes para la producción hídrica de nuestro municipio. Ellos también se han unido a este desfile Buga y el Folclor porque también es una muestra de lo que se ha venido haciendo, de una de las campañas más importantes que se ha venido desarrollando con su ave representativa de esta campaña. Ellos están aquí con nosotros y bueno, ¿ustedes qué traen en este desfile Buga y el Folclor? Muchísimas gracias, buenas tardes. Nosotros aquí estamos representando el programa de incentivos de la conservación de los bosques en cabeza de la ingeniera Angélica, que es la coordinadora del programa, del evento. Entonces, estamos aquí porque se han hecho unos acuerdos con los propietarios de los predios para cuidar una parte de los bosques y tener agua por mucho tiempo. Buga y el Folclor es uno de los eventos más importantes y por supuesto, pues aquí sirve también para mostrar a la gente lo que se está haciendo. Claro que sí, de eso se trata, de apoyar, de vincularnos al programa de este día tan especial. Ellos son Aguas de Buga, una empresa muy representativa también de nuestra ciudad y que han venido desarrollando esta labor importantísima, conservación de nuestro recurso hídrico. Y están aquí en Buga y el Folclor también con estas muestras. Estamos entregando incentivos a cambio de la conservación de los bosques del río Guadalajara. Es parte importante de este mensaje que hoy se trae también para los bugueños, para todas las personas, para que tengamos esa conciencia de que el agua es importante cuidarla, iniciando por la conservación de nuestros bosques también. Bien, campaña importante, orgullo del río Guadalajara en nuestra ciudad de Buga. Ellos están aquí participando y no podían faltar en este desfile Buga vive el Folclor. Estamos llevando a ustedes toda esta información a través de BugaVision.